Iniciamos oficialmente un nuevo bloque de noticias y para eso le paso la pelota a Edu Gelbes que no está solo. ¿Con quién andás por ahí Edu? Es así Facu, estamos en contacto con Hugo Videla en línea para hablar de deportes a esta hora de la mañana y los pasamos a saludar. Hugo, ¿cómo te va? Buenos días. Hola Edu, Facu, abrazo grande para ambos. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, de este lado sí. De acá también, lo escuchamos perfecto. Bien, excelente entonces. Vamos a hablar de deportes a esta hora de la mañana y ¿por qué? Porque la semana pasada, precisamente el día viernes en horas de la tarde, se realizó la presentación oficial y el sorteo de esta Copa Liga Profesional del Fútbol Argentino. Y quién mejor para hablar de deportes y también para que nos explique todo este torneo porque hay muchos que han quedado con algunas dudas de cómo es el procedimiento y también de cómo se va a jugar. Bueno, Hugo, ¿con qué comenzamos? Para ir explicándoles eso. Bueno, Edu, tarea difícil, ¿no? Tarea difícil explicar este certamen raro, pocas veces visto en Argentina y en el mundo, la verdad, porque fue muy extraño hasta el sorteo primero y humilde opinión, por supuesto. Esto creo que no estuvo a la altura de las circunstancias, hubo muchas irregularidades, se entendía que el sorteo tenía que ser al aire libre por una cuestión de protocolo, pero me parece que se fallaron muchas cosas. En un momento daba la sensación que parecía más un bingo escolar que un sorteo de un torneo profesional, ¿no? Pero bueno, es lo que sucedió el viernes con un torneo que viene a reemplazar la Copa de la Superliga, ¿sí? Aquella copa que había arrancado en el mes de marzo y que se alcanzó a jugar una sola fecha y ni siquiera se jugó completa porque River, por ejemplo, no se presentó a jugar un partido, restaba un encuentro más también que después no se disputó y, bueno, quedó anulada, por así decirlo, esa competencia. Se necesita un cupo más para la Copa Libertadores y un cupo también para la Sudamericana, pero del año 2022 y, bueno, con la intención de volver a tener fútbol y recordemos que hay derechos televisivos y, si querés, Edu, en el final hablamos un poquito de esto también porque es vital y hay noticias importantes. Bueno, había que diagramar un campeonato. Son veinticuatro los equipos que hay en primera división, se van a dividir en seis zonas de cuatro equipos. En cada zona los dos mejores estarán pasando a la etapa campeonato, si se quiere, por un lugar en la Copa Libertadores y, por supuesto, peleando por el título. Y tercero y cuarto seguirán en competencia, no quedarán eliminados, pero irán a otra zona que es la zona que estará buscando un repechaje para jugar la Copa Sudamericana. En esta primera etapa de cuatro equipos en cada zona, los partidos serán ida y vuelta y en la siguiente etapa, donde pasen los dos mejores a la zona campeonato y los dos peores a la zona continuidad, que se le va a llamar, van a ser dos zonas de cinco equipos y ahí será solamente a una sola rueda, ¿sí? Esto es lo importante que tenemos que saber. Después se jugará la final con los mejores de cada uno de estas zonas de segunda etapa, si se quiere, y ahí saldrá el campeón y el equipo que se va a clasificar entonces a la próxima Copa Libertadores. Bien, ¿te parece, Hugo, que voy repasando aquí los integrantes de cada una de las zonas? Dale. Zona uno, encontramos Arsenal, Atlético Tucumán, Racing y Unión. La verdad que es una zona muy fácil o muy accesible para tanto como para Racing y Atlético Tucumán. Aquí creo que son los candidatos a por lo menos pasar a la próxima fase. Zona dos, Central Córdoba, Santiago del Estero, Colón, Defensa y Justicia e Independiente. La zona tres, encontramos aquí el equipo mendocino que no la va a tener fácil porque está Banfield, Rosario Central y nada más y nada menos que River. Le tocan ahí partidos complicados para Godel Cruz. La zona cuatro, Boca, Lanús, Ñuls y Taller del Córdoba. También muchos lo han diagramado como la zona de la muerte, el grupo de la muerte, porque son varios equipos que, bueno, son competitivos y que seguramente con las incorporaciones que han seleccionado para esta temporada va a estar peleada también allí. La zona cinco, Aldo Civi, Argentinos, Estudiantes de La Plata y San Lorenzo. Acá también lo veo un poco parejo, hay que ir siempre a jugar a la cancha de Argentinos y no es nada fácil. Y en la zona seis, Gimnasia de La Plata, Huracán, Patronato y Vélez. Esas son las zonas. Sí. Yo me gustaría agregar algo que tiene que ver justamente con el tema del premio mayor, ¿no? El premio mayor es una plaza a la Copa Libertadores y recordemos que ya hay equipos clasificados, como es el caso de Boca, de River, Argentinos también ya está en la Copa y Racing, ¿sí? A mí me da la sensación, ojalá que me equivoque, ¿no? Porque queremos ver un torneo competitivo, pero a mí me da la sensación que no van a poner lo mejor en estos partidos. Sobre todo en el caso de Boca, River y Racing, que ya están clasificados a la siguiente etapa de Copa Libertadores, ¿no? Me parece que ahí está más que claro que estos tres equipos quieren ganar la Libertadores actual y ya están clasificados a la siguiente etapa. Y un dato también que es fundamental, y acá creo que es el gran error de este campeonato, es que los puntos no van a sumar a los promedios y que no va a haber descenso. Esto quiere decir que, suponiendo, vamos a dar un ejemplo claro, el caso de Boca, por ejemplo, hoy Boca tiene el mejor promedio del fútbol argentino, sí o sí como mínimo va a jugar 11 partidos, los 6 de la primera etapa y los 5 de la segunda fase, Boca tranquilamente puede perder los 11 partidos, que no va a pasar absolutamente nada, el año que viene va a seguir siendo el equipo con mejor promedio. Entonces, me parece que, a ver, yo creo que en algún momento van a haber partidos donde no se va a jugar por nada y va a perder un poquito de atractivo la Copa. Pero también, en el otro punto, podemos encontrar a equipos que aprovechen este desinterés, si se quiere, de los equipos grandes, para tratar justamente de conseguir un título, vamos a suponer Godoy Cruz, que es el equipo que representa a Mendoza, te imaginarás lo que significa para Mendoza poder tener un título nacional y ni hablar de clasificar a la Copa Libertadores. Es difícil, sin dudas, es complicado, le ha tocado un grupo muy difícil a Godoy Cruz, pero me parece que el mal menor en este caso va a ser River, porque ni siquiera va a jugar en su cancha, porque recordemos que está con algunas modificaciones en el césped, en el campo de juego, va a jugar posiblemente en la cancha de Independiente y seguramente no va a ponerlo mejor, así que los rivales más duros me parece que va a tener Godoy Cruz, van a ser los otros dos que son Central y Banfield. Sí, coincido con vos, Hugo, también lo que decís y estás hablando respecto de los equipos, sabemos que, por ejemplo, tanto como River o Boca, tienen un plantel más largo, en donde ahí pueden probar, pueden poner algunas alternativas y, por qué no, darle el paso a juveniles, y esto es más que nada para tener rodajes, para esos equipos, para mantenerlos en forma y en competencia, y obviamente apuntándole a las Copas Internacionales, en este caso a la Copa Libertadores, que es lo más fuerte que tienen tanto como Boca y River y el resto de los equipos que la están participando. Y algo también a tener en cuenta es lo del tema de la televisación, porque hubo algún inconveniente luego de lo que se realizó el sorteo, se dio a conocer en varios portales de televisión, de que en principio se había rescindido el contrato con la empresa Turner, que es la empresa que tiene a Fox, que era la que estaba programando parte de los partidos, recordemos que es compartido también con TNT, y en este caso, bueno, hay unas diferencias entre algunos clubes y el resto que ha decidido, que bueno, no sé qué pasa ahí con el tema de la actualización. Sí, es un tema complejo y está bueno para aclararlo. Por ejemplo, los derechos de televisión argentino lo tenían hasta el viernes dos empresas, la empresa Turner y la empresa Disney. La empresa Turner es la empresa de TNT Sports, y Disney tenía los derechos a través de Fox. En realidad la cadena Fox tenía estos derechos. El grupo Disney en el último tiempo compró Fox, compró Fox, también compró ESPN, y bueno, ha generado como una especie de conglomerado, si se permite el término, de medios de comunicación, y esto no ha gustado en el fútbol argentino, no ha gustado sobre todo cómo han manejado la situación, porque también seguramente, Edu, vos sos hombre de consumir deportes y habrás visto que en el último tiempo a Fox le han sacado absolutamente todo, Sí, se movieron todos los programas a ESPN prácticamente. Claro, le movieron todos los programas, le movieron los mejores periodistas, y se queda con los mejores partidos de la Copa Libertadores, o sea, Boca y River van siempre por ESPN, y a Fox le dan la sobra, por así decirlo, le dan los partidos menos trascendentes. Bueno, esto no ha caído bien, no ha caído bien en el fútbol argentino, y han decidido cortar con uno de esos vínculos, con el vínculo de Disney, ¿sí? Turner sigue teniendo los derechos de televisión, y habrá que ver ahora qué pasa con la parte que falta, ¿sí? O si Turner se quedará con el ciento por ciento de los derechos, es decir, solamente se pasarán los partidos por TNT, es cierto que Turner también es una empresa muy grande, que por ejemplo tiene al canal Space, también podríamos de alguna manera jugar y hacer futurología, y decir, bueno, los canales de televisión pueden llegar a ser TNT Sports y Space, o que aparezca un TNT Sports 2, también podría ser otra opción, pero también ha circulado la posibilidad de que el gobierno nacional se haga cargo de algunos partidos en la TV pública. Bueno, hace algunas horas atrás en otro medio entrevistábamos a José Mansur, Pepe Mansur, el presidente de Bobo y Cruz, y decía que en ningún momento se ha hablado de la televisión pública, de que el gobierno vuelva a tener derechos de televisión, no se ha puesto en la mesa, así que por ahora pensar en la TV pública sería errado, pero bueno, esto es cambiante, ya lo hemos visto en otros años, en otras historias, esto es minuto a minuto, quien te dice capaz que mañana sí, tenemos información de que el fútbol, o parte del fútbol argentino, vuelve al Estado Nacional, por ahora me parece que no, y sobre todo me parece que no, Edu, por eso que te decía, porque Turner tiene el 50% de los derechos, y te imaginarás que ellos necesitan cobrar ese servicio, el famoso PacFootball, si vos transmitís de manera gratuita algunos partidos por la TV pública, y me parece que nadie va a querer pagar el PacFootball, vas a tener la mitad de los partidos, o gran parte de los partidos en la TV pública, entonces me parece que pensar en fútbol gratuito por ahora, es mi opinión, capaz que me equivoco, pero me da la sensación de que Turner se va a hacer cargo del 100% de la transmisión de los partidos. Eso sí, yo creo que es tema también todo económico, y si apuestan un poco más de dinero, el fútbol argentino irá a aceptar, o gran parte de los clubes también, pero bueno, hay que ver qué es lo que pasa con el correr de las horas, sabemos que es muy cambiante, como bien comentabas, así que el tema ya está, comienza el fútbol nuevamente, ¿cuándo era la fecha para comenzar? ¿Era el fin de octubre, cierto? Sí, 30, el 30 de octubre es la fecha de inicio del campeonato, resta conocer los días, porque ese 30 de octubre es la primera fecha, o sea, 30, 31, y primero de noviembre, así que bueno, resta saber qué días estarán jugando los equipos, pero bueno, ya por lo menos sabemos que en 11 días vamos a tener fútbol argentino, resta saber la pantalla, como decíamos, TNT seguro, TNT Sport seguro, y habrá que ver cuál será el otro canal que será a cargo de la televisación, pero bueno, lo lindo es que vuelve el fútbol argentino, dentro de poco también vuelve la primera nacional, 7 de noviembre, sería el reinicio de la segunda categoría, del fútbol argentino, donde tenemos a dos representantes mendocinos, Independiente y Gimnasia, así que bueno, será cuestión de esperar a ver qué sucede. Bien, excelente, Hugo, muchísimas gracias por el contacto, esperemos que la audiencia haya entendido, fue muy complicado para nosotros, mismo entender el torneo de ese día viernes, así que también imagino que para todas las personas ha sido igual, ya seguramente se irá aclarando con el correr de los partidos, y ahí vamos a empezar a entender más este campeonato. Sin duda, sin duda que será así, si no, bueno, a contratar un matemático, no sé, lo llamamos a Paenza para que nos explique cómo es el campeonato, pero bueno, creo que con el correr de los partidos se va a entender, como decías, y lo importante es que vuelva el fútbol, y lo importante, ojalá, es que este protocolo se lleve a cabo de manera efectiva, y que no se conozcan casos de COVID en los partidos de fútbol argentino. Eso, exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Hugo, abrazo grande. Hasta cualquier momento, chicos, un abrazo. La palabra de Hugo Videla, Facu, allí pasada con toda la información deportiva, esta hora de la mañana, era, es complicado entenderlo, ustedes van y si revisan las páginas oficiales, pueden ver eso, así que, bueno, Facu, todo el deporte, aquí en la mañana a las 95.